Elon Musk es un empresario visionario y director ejecutivo de varias empresas, incluidas Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company. Es conocido por sus objetivos ambiciosos e ideas innovadoras destinadas a dar forma al futuro de la tecnología, el transporte y la exploración espacial. Algunos principios y temas clave que a menudo ha enfatizado. 1. Sostenibilidad y energía renovable. Musk ha sido un firme defensor de las prácticas sostenibles y el uso de fuentes de energía renovable. Su compañía, Tesla, está a la vanguardia del desarrollo de vehículos eléctricos, con el objetivo de hacer la transición del mundo de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles a los eléctricos para reducir las emisiones de carbono. 2. Exploración espacial y colonización. A través de SpaceX, Musk tiene como objetivo hacer de la humanidad una especie multiplanetaria mediante el establecimiento de un asentamiento humano en Marte. Él cree que la exploración espacial es esencial para la supervivencia a largo plazo de la raza humana. 3. Inteligencia artificial y robótica. Musk ha expresado su preocupación por los riesgos potenciales del desarrollo de inteligencia artificial, IA, sin control. 4. Aboga por la investigación y regulación responsable de la IA para evitar consecuencias dañinas. 4. Innovación y disrupción. Musk tiene un historial de disrupción de las industrias tradicionales con tecnologías innovadoras. Sus empresas son conocidas por traspasar los límites y desafiar el status quo. 5. Emprendimiento y asunción de riesgos. Musk a menudo alienta a los aspirantes a empresarios a perseguir sus visiones y estar dispuestos a asumir riesgos calculados en sus actividades. 6. El poder de la visión. Musk está impulsado por una poderosa visión del futuro y alienta a otros a pensar en grande y apuntar a metas audaces. 7. Código abierto y colaboración. Musk ha mostrado su voluntad de compartir algunas de las patentes y tecnologías de sus empresas con el espíritu de fomentar la colaboración y avanzar en el desarrollo de tecnologías sostenibles. 8. Superación de desafíos. Los esfuerzos de Musk han enfrentado numerosos desafíos, pero enfatiza la importancia de la perseverancia y la resiliencia para superar los obstáculos. 10. El poder de la visión. 11. El poder de la visión. 11. El poder de la visión. Gracias por ver el video.